No quiero hablar de mi mamá Y así no te espero Haciendo la aventura Con la figura que me atrasa Con la sacola que me mata Y la nivena que me atrasa Y nada más que me levanta Con la figura que me atrasa Con la sacola que me mata Y la nivena que me atrasa Y nada más que me levanta Con la sacola que me mata Con esa boca que me atrasa Con ese cuerpo arrojame Con tus manos sin temer Báilame, ven Con un besito mojame Y con tus cinturas gozaré Con un besito mojame Con un besito mojame Y en el besito mojame Báilame, ven Con un besito Y en el besito